La importancia tiene muchos planos. Por un lado, la investigación fundamental de física nuclear. Podemos decir que desde el silicio, que forma parte de los chips de cualquier teléfono, hasta la vida y la muerte de las estrellas, está íntimamente ligada con la física nuclear. Y los datos de estructura nuclear que nosotros obtenemos, muchos de ellos juegan un papel relevante en conocer la génesis de los elementos químicos. Además, nosotros utilizamos estos ACES, que llamamos radioactivos, como sonda para el estudio de superficies. Por ejemplo, tenemos estudios en los nuevos materiales, como el grafeno, o también para aplicaciones en biofísica o en medicina. Yo diría que la lucha contra el cáncer es un tema multidisciplinar. La física nuclear aporta nuevos isótopos, lo que nosotros llamamos isótopos innovadores. La idea es un poco hacer medicina privada, y no estamos hablando aquí de quién paga las facturas, sino realmente una medicina enfocada a cada paciente en particular. Con la experiencia en el tratamiento del cáncer, se ha observado que la reacción que cada persona tiene a los distintos fármacos es muy distinta. Lo que la física nuclear aporta ahí son isótopos que emiten positrones, para lo que se llama tomografía de emisión de protones, para conocer el metabolismo de ese fármaco dentro del cuerpo de esa persona en particular, que curiosamente suele ser distinto del de otra persona. En AISOL, en estos momentos, estamos empeñados en una campaña que consiste en identificar elementos químicos que tengan varios isótopos, que unos se puedan utilizar para diagnóstico, como para la tecnología de emisión de positrones, otros para lo que se llama SPEC, que es tomografía con radiación gamma, y otros directamente para la cura, porque son emisores de electrones o emisores de alfa. Entonces, teniendo el mismo elemento químico, estamos seguros que el metabolismo en el cuerpo de esa persona recibe igual la imagen que observamos que la terapia que realizamos. Y en ese tema es donde la aportación de Isolde es en estos momentos puntera. En aplicaciones médicas podemos decir que el terbio es un elemento que hemos identificado, que tiene cuatro isótopos que pueden identificar y dirigirse tanto al diagnóstico como a la terapia. Evidentemente, desde que un nuevo elemento químico o un nuevo isótopo se puede incorporar a la utilización rutinaria de la medicina, suelen pasar entre tres y diez años, porque hay que hacer un montón de pruebas preclínicas. Por eso digo que es un esfuerzo multidisciplinar. No únicamente la física nuclear, que proporciona los radioisótopos, tenemos toda la bioquímica, la inmunología, a qué tipo de receptor, a qué tipo de ligando ese tipo de elemento químico se puede unir. Entonces, es un esfuerzo multidisciplinar donde yo creo que todos podemos percibir que en la última década ha pegado un paso de gigante en todos estos campos. Nosotros lo que usamos son estos núcleos radiactivos como sonda. Queremos entender cómo son las interacciones dentro de los materiales. Esto tiene mucha importancia para, por ejemplo, semiconductores. Nosotros simulamos en un experimento, enviando isótopos radiactivos, el efecto del dopaje, la proporción de dopaje, cómo eso depende de la temperatura. Como saben, los semiconductores llevan una serie de impurezas que llamamos dopaje. Y, por ejemplo, en estos momentos también estamos trabajando con el grafeno. Nosotros podemos depositar un átomo o un núcleo directamente sobre esa superficie de dos dimensiones que llamemos grafeno. Queremos saber, cuando se deposita un átomo sobre esa superficie limpia, cómo varían las propiedades del grafeno, porque cualquier suciedad se puede depositar de esa manera. Nosotros lo podemos hacer en el laboratorio de una manera controlada. Y eso es una de las líneas de investigación. También estudiamos campos entre las distintas capas. A veces un semiconductor lleva distintas capas de elementos químicos. Lo que nosotros hacemos es coger un isótopo radiactivo del mismo elemento químico y ver cómo varía la emisión de ese isótopo radiactivo cuando está dentro de ese material. Y inducir de ahí las variaciones de propiedad del material. Esto le va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos materiales que sabemos que están amenazados porque los recursos naturales son reducidos. Por ejemplo, las pilas de litio, el silicio para las células solares. Entonces, es muy importante ver si ese silicio cristalino se puede utilizar de una manera amorfa y todavía la célula solar, la conversión de luz solar en calor y en energía, se realiza de la misma manera. Nosotros, en investigación, de alguna manera, uno va siempre por delante, conoce las amenazas de cada caso e intenta paladearla utilizando estudios paralelos. Y este sería uno de los casos. Es decir, ¿en qué le va a valer? Pues a lo mejor no lo ve hoy ni mañana, pero a lo mejor lo ve dentro de cinco años o de veinte años. Bueno, yo creo que el CER tiene muchas facetas. Siempre hablamos en estos momentos de la más puntera y yo creo que el descubrimiento del Higgs, que yo no trabajo en ese campo de investigación, ha sido una realización increíble. Pero para llegar a obtener el Higgs y el valor de su masa, que como sabe bien se predijo en los años sesenta, es decir, le ha costado sesenta años, se ha desarrollado tanta tecnología, tantos proyectos, aceleradores de tan alta energía a la vez y tantos métodos y algoritmos de cálculo que, por ejemplo, ahora mismo se utilizan para mejorar los programas de imagen médica. Es decir, que a veces el avance del conocimiento tiene un objetivo último. En este caso era obtener, digamos, validar el modelo estándar con la detección del bosón de Higgs y determinación de su masa. Para llegar a ese punto, uno tiene que pasar tantos obstáculos que se hacen tantos descubrimientos tecnológicos, se obtienen tantas metas, que a la vez, una vez que uno las ha conseguido, puede mirar atrás y decir, ah, pero si esto que hemos obtenido también vale para mejorar los programas de imagen médica. O tenemos una red de cálculo, ¿por qué no la usamos para internet? Para que todo el mundo esté conectado, para que la gente pueda tener un mayor acceso al conocimiento. A la vez, cada uno de estos proyectos lleva consigo un montón de personal técnico. Hay un ejército de tecnólogos que permite su realización. Y esa organización es increíblemente buena y precisa. Y se puede proyectar sobre cualquier tipo de proyecto. Nosotros hemos hecho una mejora o upgrade de la instalación y solde para aumentar la energía. Y he podido ver cómo la maquinaria del CERN se ha puesto en marcha para llevar a cabo este proyecto. Y siendo un proyecto de pequeña escala y pudiendo aplicar esa metodología que han utilizado para los grandes aceleradores, nos ha permitido llegar a obtener esos SACES en un tiempo, digamos, récord, o un tiempo, digamos, previsto, y con un presupuesto totalmente en tiempo. En tiempo y en precio. Entonces, esa metodología se puede aplicar en otros proyectos de gran escala y surtirán los mismos efectos. Es decir, que no hay únicamente el conocimiento básico que todos reflejamos en estos momentos en el bosón de Higgs, sino que para llegar ahí se hacen tantos desarrollos de software, de electrónica y de metodología que se puede aplicar y es un modelo para muchos otros proyectos. Y la prueba está que, por ejemplo, la instalación de la European Expilation Source en Suecia, mantiene acuerdos y hay intercambio de personal. Porque cada vez que uno inicia un nuevo proyecto técnico, se refleja en el CERN. Yo, eso es difícil para mí saber. Le puedo decir cómo estaba cuando entró, porque España entró en el año 83. Y yo fui de lo que nosotros llamamos FELO, que es un postdoc con una cierta, digamos, experiencia, en el año 84. Y en aquel momento éramos cinco. Nos conocíamos perfectamente, sin nombres y apellidos de esas cinco personas. Yo he vuelto muchos años después, he estado yendo y haciendo experimentos, pero de una manera permanente he vuelto en el año 2012. Y hay tantísima cantidad de gente española, no únicamente a nivel de ciencia, sino a nivel de tecnología, de ingenieros. No sé las cifras, creo que no estamos mal, sería mi palabra. Y esto se debe al esfuerzo que han hecho los que ya estaban allí intentando atraer nueva gente y a los españoles que estaban aquí intentando darle difusión para obtener el máximo intercambio y el máximo de transferencia. Y estamos donde debemos, habría que mirar los números. Bueno, claro, yo es que soy muy mayor. Entonces, yo he vivido el esfuerzo de una serie de científicos un poco anteriores a mí y de mi generación para poner España en el mapa de la ciencia. Y eso ocurrió en los años 80, con un gran esfuerzo y un gran apoyo del gobierno. Yo creo que España ya lleva una serie de años en ese mapa y empieza a ser un referente. La gente sabe que los españoles tienen una educación buena, sabe que tienen una buena formación. Pero esto siempre es un proceso dinámico. Si nosotros reducimos mucho los fondos, como está ocurriendo desde el año 2010-2011 con la crisis, donde esos fondos de investigación se han reducido a prácticamente un 30% de lo que, por ejemplo, era en el año 2009, eso va a tener secuelas. Y las está teniendo ya porque mucho del personal joven no se queda aquí, sino que se va al exterior. Si seguimos así, habrá un empobrecimiento, evidentemente. Y debemos decirlo y denunciarlo. Debemos denunciarlo porque a mí me duele mucho, personalmente, que el esfuerzo que yo y toda mi generación hemos hecho, gente anterior y gente posterior, pueda reducirse. O sea, a mí me da mucho miedo el invento en ellos. Ha sido una losa en España que yo creo que nos habíamos quitado. Pero esto siempre es un equilibrio frágil porque España no tiene una tradición muy antigua. No tenemos 150 años de tradición. Tenemos una tradición de 30 o 40 años donde, gracias al esfuerzo de los científicos y del gobierno que lo ha apoyado, hemos podido entrar en el mapa de la ciencia. Y esto, si uno no mantiene ese esfuerzo, desaparecerá. Está en nuestras manos denunciarlo, pero no está tanto en los presupuestos que podemos conseguir. Y por eso, para mí, es muy importante participar en estos actos. Creo que es importante que la sociedad se dé cuenta y se esté orgullosa de sus científicos y apoye que haya fondos que vayan a la investigación. Bueno, la mujer española en la ciencia, bueno, esto como todo es una moda. Yo decía el otro día que cuando yo estaba en el CERN en el año 84 y éramos poquísimas, no teníamos ninguna importancia. Que fuéramos mujer o hombre daba igual. Cosa que a mí me parece muy razonable. Sin embargo, ahora es como si el personaje de la mujer se hubiera descubierto. Yo creo que en España nunca hemos estado especialmente mal en balance de mujeres y hombres. ya en los años 80, 90 eran los países mediterráneos, por lo menos a nivel del CERN, que tenían una mayor proporción. Creo que es un tema relevante. Si tienen o no el Nobel, no sé si es una cosa sociológica o una cosa de edad. No estoy muy segura. Habría que verdaderamente estudiarlo. Para mí, la importancia en la ciencia es que a nadie se nos juzgue por el sexo, sino por lo que nosotros hacemos. Y con eso me basta. Creo que, probablemente, aunque no sea razonable, creo que he llegado a un sitio que me interesaba llegar. Si podía haber llegado antes, si hubiera sido hombre o no, no me he parado a pensarlo. ¿Por qué el público lo percibe como un gran logro? Pues quizá tiene aspectos sociológicos importantes. Es un esfuerzo común. Cada uno está poniendo su piedra y todo el mundo se considera uno en este esfuerzo común. Uno de los cuales España es uno de ellos. O sea, el CERN es España también. Y yo creo que quizá ese eco que ha tenido el bosón de Higgs manifiesta ese convencimiento social de que nosotros somos parte de ello y que vaya bien, también nos va bien a nosotros. Y eso creo que es un punto de reflejo con respecto al CERN y otras instalaciones de investigación internacionales en las cuales España participa, no solamente con sus científicos, también con su imagen y con su saber hacer. Pero en realidad no lo sé. Me imagino que ustedes, los periodistas, han tenido mucho que ver en este tema. ¿Qué les diría? Creo que hacer ciencia es como un corredor de fondo. Uno tiene que saber que el conocimiento muchas veces es paso a paso y que los grandes descubrimientos llevan mucho tiempo. Uno debe sentirse orgulloso de lo que uno logra y también a veces formar parte de un equipo internacional. Para mí siempre ha sido muy reconfortante encontrarme con gente muy inteligente y trabajar con ellos. Siempre ha sido un gran placer y aprender siempre me parece que es un gran placer y que me paguen por ello una maravilla. Pero uno tiene que estar en ese espíritu. En ese espíritu y en esa carrera también deja uno cosas a un lado, pero cualquier elección es siempre en una cierta dirección. Entonces, con la confianza de que uno tiene el método adecuado y que va a llegar, eso nos permite a todos ir paso a paso y hacerse partícipe de los descubrimientos y el conocimiento de los demás. Yo siempre he hecho investigación básica. Es decir, que me ha interesado conocer las cosas y cómo funcionan. Por eso elegí físicas y por eso he seguido en una carrera fundamental. Creo que lo que nosotros desarrollamos se puede utilizar en aplicaciones. Es decir, que nunca he tenido como me gusta que haya aplicaciones, pero nunca me he dedicado directamente a las aplicaciones porque me ha parecido que ese tema de nuevos descubrimientos es un reto para mí y he decidido ir en esa dirección, quizá un poco más dura, más árida, pero que para mí también me ha producido un valor reconfortante. Entonces, dentro de mi carrera yo creo que hay dos cosas que me han gustado mucho y ya han ocurrido, pero espero que otras equivalentes ocurran. En los años 80, hace muchos años, unos primeros experimentos hechos en Berkeley descubrieron que había núcleos que eran muy anómalos, que tenía un radio exageradamente grande y una sección eficaz de reacción muy grande, es decir, como si fueran anormalmente grandes. De acuerdo, y eran muy ligeros. Entonces, esto se interpretó debido a que la energía enlace era pequeña, que algunas de esas partículas, en este caso neutrones, se alejaban del sistema. Y esto efectivamente puede tener un impacto tanto en la génesis de los elementos como en la propia teoría de reacciones. Hasta el punto que Rutherford, hace más de 100 años, demostró cómo reaccionan unas ciertas energías los núcleos y en este caso los núcleos estables tienen una sección eficaz elástica, una colisión entre ellos que tiene un comportamiento muy distinto de los núcleos normales. Esto no lo predecía ninguna teoría. Esto fue un descubrimiento experimental que, por supuesto, ha desencadenado un montón de trabajos teóricos relativamente fáciles porque al encontrarse con partículas alejadas podemos modelizar un núcleo que normalmente puede tener 20, 10, hasta 50 partículas como un sistema de tres cuerpos que es lo que nosotros sabemos resolver matemáticamente. Entonces, el estudio de estos sistemas por decirlo de alguna manera anómalos ha ocupado una gran parte de mi carrera y me han gustado mucho porque no se predecían teóricamente y ha sido el trabajo experimental el que ha conducido a este descubrimiento experimental pues me ha gustado mucho.